¿Qué es lo que pretendes? ¿Eh? ¿Por qué está vacía la mansión? ¿Dónde está todo el mundo? Ten paciencia. Pronto lo descubrirás. Quiero saberlo ya, Asise. Dame una respuesta. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde me has traído? ¿Está aquí Asise? Miren. Quiero que me abras la puerta. Quiero salir. Abre la puerta. La puerta seguirá cerrada. Esperarás sentada, señora Rian. Llamaré a Miran ahora mismo y pagarás por esto. ¡Devuélveme el bolso! ¡Devuélvemelo! No puede llamar. Miran, estoy aquí. Miran, estoy aquí. Miran. Para que veas esto. ¿Es Asar? ¿Por qué está aquí mi primo? ¿Qué está pasando? Sé que solo cumple sus redes. Pero ábreme antes de que llegue a pasar algo horrible, por favor. Te digo que abras la puerta. ¡Ábrela ya! ¡Ábre la puerta! ¡Ábrela! ¡Ábrela! ¡Mirad! ¿Qué está haciendo ese aquí? Dijiste, mi abuela no puede hacer nada sin mí. No puede vengarse cuando se encuentra sola. Ahora averiguaremos si puedo o no. Él me quitó a tu prima. Y se la serviste en bandeja. Ahora escucha. Es el momento de que mates a Asar. Porque eso es justicia. ¿Qué diablos dices? No voy a matar a Asar. Pues entonces lo hará Mahmoud. ¡Ábrela! ¡Ábre la puerta, por el amor de Dios! ¡Ábrela! ¡Ábre la puerta! ¡La van a matar al primo Asar! ¡La van a matar! ¡Mirad! ¡Mirad! ¿O también puedo matarle yo? Ya te lo dije. Ahora verás si soy capaz o no. Es la última vez que te lo digo. Es la última vez que te lo digo. No voy a matar a Asar. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que haces está mal. Si lo matas, lo que has planeado hasta ahora se irá al garete. Estropearás todo tu plan de venganza. Ahora estoy totalmente infiltrado en esa familia y tendremos la oportunidad de descubrir lo que sucedió esa noche y castigar a Asar con más dureza que matándole delante de su familia. ¿Lo estás estropeando todo? No lo hagas. Así que no has renunciado a tu venganza, ¿eh? Abuela. Claro que no he renunciado a nada. Muy bien. Entonces demuéstralo. Mata a Asar. Después de todo es un sadolu. Y el asesino de tu prima.